Y como inhumano, así están calificando la nueva ley en la que trabaja la administración Trump para castigar a inmigrantes que usan programas sociales para sus niños, incluso si son nacidos en Estados Unidos. El gobierno los castigaría negando la extensión de visas o incluso su permanencia legal con el argumento de que son una carga pública. En pocas palabras, la ley les daría a escoger a las familias inmigrantes entre usar programas sociales como Head Start, que a tantos niños ha ayudado y continúa ayudando, o la posibilidad de residir legalmente en Estados Unidos. Así que es una injusticia, un verdadero abuso. Energía que se desgasta, todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada. Entonces ya no me siento involucrada ahí.